¿Dónde está mi té? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está mi abrigo y dónde mi sombrero? Don Caracol es un poco gruñón y también muy distraído, nunca encuentra sus cosas y se enoja. ¿Dónde está el jardín y mi calcetín? No encuentro nada en este domicilio, estoy muy apurado pero no puedo andar más rápido porque soy un caracol, cachos hacia el sol. Corre que te corre y no avanzo nada, de pronto encuentro mis gafas, me las pongo y todo aparece, vaya que gran claridad. Ya todo está aquí, el ropero, el jardín y mi sombrero, pero hay algo más, pues miro al espejo, veo mi reflejo y me doy cuenta que no soy un caracol. Un tomate soy, totalmente rojo y poco pelo verde, ¿qué contrariedad? Un tomate de verdad, totalmente rojo, un redondo tomate. Y esta es la historia de un caracol, loco, loco de remate, pues no se daba cuenta que era un tomate. Así que presten atención y no pierdan sus anteojos, no vayan a encontrarse con sorpresas. Puede que sean un árbol, una nube, un alicate, como el caracol que era un tomate. Como el caracol que era un tomate. Como el caracol que era un tomate.